hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y esta cocina esta vez les voy a traer o les estoy trayendo una nueva receta como pueden ver no es nada dulce y pues les gustan mis recetas así que aquí está y pues nada entonces hoy vamos a hacer lo que en litua no llamamos porque pues muchas cosas las llamamos así a crepitas de pollo y surimi pero creo que aquí al menos en méxico lo llamarían como tortitas tal vez no es que a veces es difícil traducir ciertas cosas si en tu idioma lo llaman de otra forma digamos así pero yo creo que voy a poner tortitas de pollo con surimi y pues ya pueden estar viendo los ingredientes necesitamos obviamente pollo aquí tengo una pechuga de pollo y dos muslos con una pechuga es más suficiente una pechuga grande no una así chiquitita digamos así luego necesitamos obviamente surimi creo que voy a usar este y tengo otro tanto yo les recomiendo que no sea ni demasiado ni muy poquito que sea más o menos esté equilibrado digamos así este por ejemplo si la pechuga pesa 400 gramos pues también unos 300 400 gramos de surimi verdad y este luego necesitamos mayonesa también este a 3 3 4 cucharadas también tres cucharadas de harina tres cucharadas de maicena dos huevitos sal y pimienta es lo básico más que nada es para el pollo pero si tienen algún condimento de su preferencia lo pueden usar para esto y obviamente necesitamos aceite para freírlo todo para freír las tortitas las crepitas como quieran llamarlo y también necesitamos una cebolla espérenme tantito que mis vídeos son muy caseros ya saben ustedes aquí está mi cebollita y este y pues nada entonces lo primero obviamente que tienen que hacer yo lo que ya lo hice este desde ayer es cortar el pollito en trocitos no muy grandes condimentar lo y luego también cortar el surimi y cortar la cebolla y por cierto en el fondo pueden escuchar a mi hijita y pues nada entonces me toca ahora cortar la cebolla y el surimi y bueno como pueden ver ya corté todo lo que tuve que cortar es decir la cebolla y el surimi en mi casa porque el pollito ya lo tenía listo desde el día de ayer ustedes obviamente tienen que cortarlo cortar la pechuga o pueden ser este otras piezas de pollo que tengan por ejemplo si no les gusta la pechuga este aunque créanme en toda la mezcla ya ni se siente que pieza de pollo es en el caso de que no les gusta el surimi pueden usar más pollito o solamente pollo y este y así hacer esas tortitas o crepitas ya este es digamos se trata de del gusto de ustedes verdad yo les comparto la receta tal y como es y ahora pues lo que voy a poner obviamente los ingredientes que faltan que es la mayonesa tres cuatro cucharadas de mayonesa también tres cucharadas de harina tres cucharadas de de maicena y dos huevitos y voy a mezclarlo todo y pues así es como queda la masa queda muy espesa como pueden ver y es un poquito digamos que sucia sucia el trabajo el proceso por así decirlo porque tienen que hacerlo con las manos porque con cucharas tenedores o algo así no no se puede digamos así y pues luego calientan o precalientan el aceite lo bajan a flama pues baja básicamente y este pues ponen como un cucharón más o menos de masa en el aceite y van dorando sus tortitas de ambos lados así van quedando las tortitas o las pepitas como yo las llamaría o los lituanos las llamamos como pueden ver se están dorando de ambos bueno de este lado más bien ya se ha dorado se está dorando cada una de ellas este de otro lado ahorita y pues al final les les enseño cuántas salieron y bueno aquí están las tortitas salieron creo que 16 de la masa que vieron así que de una pechuga por ejemplo obviamente yo usé más apoyo salen bastantes obviamente si en su familia son siete personas pues esto es para una sentada por así decirlo y pues igual y alguien quede este con hambre verdad pero este si son dos o tres personas en su familia esto lo van a comer dos días mínimo verdad y de hecho estas tortitas las pueden comer hasta frías así este agarrar como un pan y este porque saben ricas ricas también frías no solamente tienen que estar calientes las pueden acompañar con un arroz este o una ensalada por ejemplo no y este y como les dije hace un rato pueden hacer estas tortitas sin surimi si no les gusta el surimi pero siento que el surimi le da un cierto toque no muy rico a estas tortitas son muy buenas para llevarse por ejemplo a un día de campo porque como ya les dije este son también muy deliciosas frías y pues nada si las hacen en sus casas por favor compartan que tal les pareció y pues buen provecho bye